Le damos la bienvenida a Aldo de Filippi, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Americana del Perú, para hacer un análisis y balance de la gira del presidente Pedro Castillo en México y Estados Unidos. Señor de Filippi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Antes de, digamos, desagregar, de desmenuzar cada una de las actividades que ha tenido, porque el presidente Castillo, Estado de México y Estados Unidos, ha tenido diferentes discursos, foros, y bueno, hay mucho que decir al respecto, pero ¿cuál es su balance general sobre este primer viaje del jefe de Estado? Mire, yo solamente puedo hablar por la parte de la reunión que tuvo con los empresarios. No he estado presente en las reuniones, digamos, más de carácter multinacional o políticas en las que pudiera haber estado. Creo que el balance ha sido una muy buena oportunidad como para poder presentar al país ante la comunidad internacional. El presidente ha hecho algunas declaraciones, algunos sentimientos que esperamos que se cumplan de forma tal de poder despejar esta tremenda incertidumbre que existe. Nosotros, en particular, hemos hecho dos eventos empresariales muy importantes. El primero fue una cena que hicimos el domingo, que arribó el presidente a Washington, donde estuvieron presentes el presidente, cuatro ministros, algunos embajadores, y 24 empresarios de distintas nacionalidades, principalmente americanos, todos al más alto nivel. Eran los CEOs mundiales, o el número uno, los presidentes de distintas compañías. Y el segundo evento fue un almuerzo con 70 empresarios, también de diferentes nacionalidades. Así que creo que en esas dos oportunidades yo le puedo comentar las declaraciones que hizo y la conversación que tuvo con los empresarios. Ok, perfecto. Entonces, hablamos de dos auditorios. ¿Cuáles son las conclusiones, ya días después de haberse realizado estas reuniones, estos encuentros? Mira, el presidente resaltó las brechas existentes en salud, en educación e infraestructura, cosa con la cual creo que todos los empresarios y todos los peruanos estamos totalmente de acuerdo. Reconoció que sin inversión privada estas brechas no pueden cerrarse. Dijo que ya el periodo electoral había pasado y que, por lo tanto, expresaba la necesidad de que trabajáramos todos juntos. Ofreció mantener reglas de juego estables en el Estado de Derecho, que el empresariado deje la desconfianza en este gobierno y que apoye la asignación. Fue un mensaje compartido por todos. Nosotros le insistimos en la importancia que se mantenga la confianza y el Estado de Derecho. Que la confianza es el motor del vehículo con el cual podemos salir adelante y construir el país que todos queremos. Pero, sin embargo, yo le dije que la confianza era difícil de construir y fácil de perder. Y, sobre todo, me referí a algunas señales que ha venido dando el Ejecutivo, que, sumadas a las poco afortunadas declaraciones de ciertos representantes de Perú Libre, están generando mucha incertidumbre en Perú. Correcto. ¿Cuál fue su respuesta? Lamentablemente, al llegar al Perú, he encontrado algunos aspectos de esa naturaleza que nos siguen preocupando. El presidente insistió en que confiáramos en él, que él iba a respetar las reglas de juego, y que, por lo tanto, lo que requería era el apoyo de los empresarios. Nosotros mostramos nuestra preocupación por los cuestionables nombramientos en puestos claves de autoridades y funcionarios que no cumplen con los mínimos requisitos indispensables, y muchos de ellos que tienen graves cuestionamientos éticos que se han ido replicando desde el inicio del gobierno. Y esto es un gatillador de la confianza en el país. Por ejemplo, la reciente designación del titular de Indecopi, yo creo que es un claro ejemplo. Y en ese sentido, ¿qué les dijo el presidente? Disculpe que entre de pronto a la privacidad de una reunión de unos cuantos, pero nosotros también aquí en Perú esperamos respuestas, ¿no? Incluso se generó toda una polémica en Cancillería. Usted sabe, por la cita con Nicolás Maduro, y aún no se tiene una explicación sobre el tema. Entonces, de pronto usted nos puede ayudar a entender lo que está pasando, ¿no? Mire, la verdad que yo tampoco entiendo lo que está pasando, porque más allá de las palabras del presidente y de los ofrecimientos de respetar la ley, de dar incentivos para la inversión, hubo esta desautorización de alguna manera al canciller, pero el que designa la política, el que diseña la política exterior es el propio presidente, el canciller la ejecuta. Por lo tanto, si ha habido críticas, estas críticas al final terminan siendo al propio presidente. Por otro lado, ayer publicaron el inicio de la segunda reforma agraria, cosa que llama tremendamente la atención, y donde no participa el sector privado. El Perú ha tenido, podemos llamarle el milagro de irrigar el desierto y obtener productos de exportación que han generado gran cantidad de trabajo para todos los peruanos, además del volumen de exportaciones que tenemos. Destruir el trabajo que se ha hecho durante años significaría volver a la pobreza que se nos dejó después de la reforma agraria del presidente Velasco. Por otro lado, hay una serie de aspectos que nos preocupan, como lo que el Ministerio de Trabajo está señalando, y a pesar de que en las reuniones se dijo, sobre todo el ministro de Economía, indicó que no existía en la agenda de este gobierno la intención de modificar la constitución, y también el premier en su mensaje al Congreso así lo manifestó. Sin embargo, se siguen recolectando firmas para cambiar la constitución. Entonces, estamos bastante desconcertados. Nosotros en esas reuniones indicamos que teníamos una gran preocupación por la Asamblea Constituyente, porque puede paralizar por completo durante mucho tiempo toda la actividad económica, en particular las situaciones que hoy día están en un nivel cero. Correcto. El otro tema que creo yo que es muy importante de mencionar es que, a pesar de que los impuestos que se han generado, el canon, los recursos que se han ido produciendo a lo largo de estos años, debido al crecimiento que ha tenido el país y que se han distribuido a nivel de todo el país, de todas las regiones, tanto el gobierno nacional como el regional y el provincial, creo que no han cumplido con su par. No han sabido utilizar bien los recursos. No podemos dejar de reconocer que ha habido corrupción entre gobernantes, funcionarios, también en algunos empresarios. Pero creo que los empresarios formales respetan los derechos laborales, los ambientales, las obligaciones tributarias, la comunidad. Y, por lo tanto, yo creo que hay que centrar el problema de este dispendio de recursos en la falta de capacidad de algunas autoridades. Y, por supuesto, en empresas informales o más bien ilegales, como la minería ilegal, la tal ilegal, la pesca ilegal, que hacen mal uso de los recursos naturales y deterioran la naturaleza. Por lo tanto, el empresariado sí está en una total disposición de apoyar, pero se tienen que solucionar estas discrepancias que hay entre algunos representantes del gobierno y los miembros del partido. Claro. De hecho, Vladimir Serrón le mandó la plana a Pedro Franque, ¿no? Como presidente del Partido Perú Libre. Dijo, bueno, es que no ha estado en la campaña, sí hay esta iniciativa. Que, por cierto, para algunas personas es inconstitucional, ¿no?, esta iniciativa para convocar a una asamblea constituyente. Pero seamos más propositivos, en todo caso, lo que dijo también el presidente en estas líneas que usted bien recuerda, es no somos comunistas, ¿no? Se ha ratificado a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. ¿Estas cosas serán suficientes o, como dice usted, ver para creer? Vamos a ver qué pasa, cómo se desarrolla la situación en las próximas semanas. Recordando, por cierto, también que ha habido una considerable fuga de capitales también. Bueno, los capitales no fugan porque quieren jugar, sino porque alguien los espanta. Yo creo que es muy importante lo que el presidente, el gesto que ha tenido el presidente al reunirse con los organismos internacionales, con el secretariado. Pero todo depende de que ponga en práctica estos ofrecimientos y, como le decía hace un rato, que las autoridades se alineen de forma tal de poder subsanar los problemas de las brechas que el propio presidente señala y que se termine con esta desconfianza que ha paralizado la invasión en el país. Efectivamente, usted lo ha dicho, hay que ver para creer. Y, lamentablemente, lo que estamos viendo en los últimos días mantiene la preocupación. Mantiene la preocupación. ¿Hay la opción de pronto que esta cita se replique, que se repita en Lima? A ver, mire, los empresarios, los inversionistas siempre están dispuestos a apoyar, a invertir. Ya tienen invertido en el país muchísimos recursos que generan gran cantidad de trabajo, que han disminuido la pobreza hasta antes de la pandemia a menos del 20%. Por lo tanto, siempre van a estar dispuestos a seguir apoyando. Además, el presidente los invitó a venir al país. Y, por supuesto, si es cierto, probablemente no puedan venir todos juntos, pero pueden ir viniendo en cuanto se vayan presentando las oportunidades. Pero, sin embargo, hay que dar las garantías suficientes que no se están dando. El dólar no ha subido por puro gusto ni porque, como alguien dijo, era una venganza. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Los mercados reaccionan sobre la base de lo que uno ve que está pasando en la política, en la economía, en el país. El dólar ha subido por la incertidumbre. El subir el dólar, evidentemente, también suben los precios de los productos que tienen contenido importado. El día de hoy, en un mundo globalizado, la mayor parte de las cosas están interconectadas. Por lo tanto, por un lado, esto va a afectar tremendamente a la población porque esta incertidumbre está causando un encarecimiento y escasez de productos. Pero, por otro lado, la inversión, en este momento los planes de inversión para el próximo año son cero. No existen y no lo van a ver a menos que haya, pues, como sea, la salida de capitales sigue esas mismas reglas. ¿Para qué voy a invertir en un país donde no me dan ninguna garantía, no respetan los contratos, no respetan la Constitución, la quieren cambiar? Por lo tanto, el gobierno tiene una serie de contradicciones, mientras que en otras partes, no solo en el vecindario, sino que en cualquier parte del mundo, me están ofreciendo oportunidades de inversión con menor riesgo o menor incentivo. Por último, lo mencioné, pero se lo repito, el hecho de que Julio Velarde se quede al frente del BCR, ¿podría ser un primer buen paso? A ver, sin lugar a dudas que el doctor Velarde, que ha tenido una trayectoria impecable durante tantos años y que ha sido uno de los mejores banqueros centrales del mundo y que ha logrado los objetivos que tiene el Banco Central, dada la independencia que tiene el Banco Central, ha sabido manejar la política monetaria, mantener un tipo de cambio bastante estable y, por otro lado, la inflación ha estado dentro del rango meta. Es fundamental, en mi opinión, que el doctor Velarde continúe. Sin embargo, el doctor Velarde, solo en un directorio, si no tiene, digamos, un grupo de directores que le permita mantener las políticas que él considera que técnicamente son las más convenientes, de nada le sirve estar ahí. De la misma manera que un ministro de Economía tiene que tener el respaldo del presidente, tiene que tener el respaldo del Consejo de Ministros y todos tienen que actuar como un solo equipo. Correcto. Yo he notado buenas intenciones en los ministros de Salud, de Comercio, por supuesto de Economía y, no se diga, del Canciller, en esta visita, pero tampoco cuatro ministros no hacen un gabinete. Por lo tanto, me parece a mí que el equipo del Banco Central tiene que estar bien coordinado, el equipo de Economía de la misma manera y, por supuesto, descartar este tipo de acciones que se están tomando, no solamente en nombramientos, sino en las iniciativas legales como hablar, pues, de una segunda reforma agraria en un país donde casualmente el agro ha constituido un milagro y que es una de las fuentes del trabajo más importantes. Correcto, correcto. No hay que descartar tampoco, en todo caso, la labor que tiene y fundamental en esta materia el Congreso de la República. Señor De Filippi, muchas gracias por la entrevista, por ir más allá de lo netamente la cita, porque de nada sirven las buenas intenciones de ambos lados, de los empresarios y de las autoridades, si no se fortalecen y se sientan las bases de una economía sana. Esto no va a prosperar. Así es que sí era importante que usted dé una reflexión sobre la coyuntura y sobre las bases, los pilares que se necesitan para que se pueda aplicar esto y que no quede solamente en buenas intenciones. Muchas gracias al señor Aldo De Filippi, que es director ejecutivo de la Cámara, exactamente le digo, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana, ¿no? A ver. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. El director ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Americana del Perú.